Alguien va conmigo de la vida en el correo, a cada momento dándome de su poder. Podré hallarme solo con la cómoda de mi amor, como es la de mi Señor. ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar triste, yendo cada día, siempre al lado del Señor? Mientras yo camino pruebas, cargas hallaré, más Jesús me serve, esta su ayuda yo tendré. En mi vida encuentro cruces bendidas, lo que más Jesús me hará vencer. ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar triste, yendo cada día, siempre al lado del Señor? En las avaluras o en las horas de dolor, la consolación encuentro al lado del Señor. Mis ángeles y pruebas transformadas con poder, se hago y amo yo con Él. ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar solo si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar triste, yendo cada día, siempre al lado del Señor?